que subas a gaita de cortadelo eso puede malinterpretarse pero no después otro instrumento que te llama de pito también, o sea da igual lo que suba bueno, hay niños delante, bueno, no he dicho nada por favor so so you think you can tell heaven from hell blue skies from bay and you turn the green field from a cold still rain I smiled from away do you think you can tell the indie game you betrayed your heroes for gold all eyes for dreams you fall in front of a cool breeze but no comfort won't change and you'd be doing it and you find so below and you'll find it in the in the off in the in the ¡Gracias! 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 ¡Por favor! ¡Gracias! ¡Gracias! Cantamos. Canta, como canta? Arriba. No. Chavo, Chavo, Chavo. Chavo, Chavo, Chavo. y ¡Suscríbete al canal!